Hola, muy buen día. Mi nombre es Alfred Isaac Figueroa Guillén y en este momento les voy a presentar mi evidencia de diseño de sistemas de control AD 2023. Bueno, para empezar la metodología de investigación, primeramente tuvimos una deficiencia del problema, ya que tuvimos que identificar el problema y sobre todo hacer usos de sistemas de segundo orden. También tuvimos que tener un establecimiento objetivo, ya que se definió los objetivos primeramente para poder sacar la planta y el PID. También se realizó un diseño de investigación para ciertos procesos para poder cumplirlos. En el número cuatro, también las variables y mediciones, ya que primero tuvimos, tuve que tener una identificación de variables y métodos de medición del problema. La cinco, la recopilación de datos, ya que aquí recopilizamos datos de la planta que ya teníamos, para después, el número seis, pasar a un análisis de datos, donde aquí pues utilizamos métodos estadísticos para poder obtener la planta, la gráfica de la planta que ya teníamos. En el número siete, una validación y fiabilidad en simulación. Esto para poder catalizar la validez y fiabilidad de nuestros datos que ya teníamos de la planta. También un plan de trabajo, ya que debíamos tener un plan de trabajo con las personas de otro país. La nueve, pues limitaciones de estudio, ya que pues hay que reconocer que había mucha comparación de horario con las personas de otro país y eso era una limitación. Y por último, pues presentación de resultados, ya que después de obtener el análisis hay que presentar los resultados y estos deben de cumplir con un objetivo. La primera parte de Argelia. Primera parte, primeramente nosotros subimos este circuito, donde para este circuito teníamos estas variables, estas resistencias que ya teníamos y estos capacitores que ya fueron dados. Para después pasar este circuito a Falstad. También para poder sacar la planta tuvimos que pasar primero primero por estas ecuaciones, donde básicamente aquí tuvimos que sacar estas dos corrientes, que estas dependían de B0, que B0 era igual a X y pues con el desarrollo que tuvimos de ecuaciones, al último pudimos sacar B0 entre BI. Acá está el seguimiento de las ecuaciones. Para el último sacar B0 entre BI para después sacar las resistencias de la planta. Sacamos las resistencias y los capacitores. Para eso, pues los destituimos en la ecuación que ya teníamos y podemos sacar B0 entre BI. Para después poder obtener la planta y sacar TA, TU y obtener T. Para el último, poder obtener la planta que ya nos habían dado. Resultados de las gráficas, pues estos resultados fueron dados por los circuitos que ya teníamos. Aquí podemos ver la gráfica de Falstad y la gráfica de MATLAB. La segunda parte de Argelia fue sacar el PID de la planta que ya nos habían dado. Aquí podemos ver el PID que nos habían, que ya fue, que ya había sido dado y a la derecha podemos ver el PID en el circuito de Falstad. Para poder empezar, nosotros teníamos que tener esta ecuación en mano para poder sacar KP, KI y KD. Para poder sacar eso, tuvimos que desarrollar estas ecuaciones donde, por ejemplo, para el controlador P tuvimos que sacar estas ecuaciones para poder obtener KP. Para el controlador PI tuvimos que sacar KP y TI. Para el control PID tuvimos que sacar KP, TI y por último, TD para poder obtener completo la configuración PID. Aquí podemos ver las configuraciones que tuvimos de MATLAB, donde para la primera tenemos la configuración de MATLAB para P, configuración de MATLAB para PI, configuración de MATLAB para PID y por último, acá tenemos los resultados de las gráficas de nuestras configuraciones de MATLAB. También tuvimos los resultados en Falstad, donde primeramente podemos observar el circuito de PID en Falstad con su respectivo resultado en la gráfica. Igual, de misma manera, tenemos el PI, el circuito y la gráfica. Y por último, también tenemos el circuito de P y la gráfica de P en Falstad, como lo vimos anteriormente con todos los PID. Para después, pasamos con las ecuaciones para poder sacar R2 entre R1, para poder tener la resistencia del discapacitor, para poderlos sustituir en este circuito, para poder meter la disturbancia. En este caso fue de 2 volts. Tenemos la disturbancia para P en MATLAB, puse esta configuración y la pasamos a esta gráfica, donde se puede ver una gran diferencia, porque se puede ver que hay una perturbación dentro de esta gráfica. Lo mismo pasó para el PID. Aquí podemos tener el PID en Falstad, aquí también en Simulink, y aquí el resultado de la gráfica en Simulink del PID con disturbancia de 2 voltios. También acá tenemos la disturbancia de 2 voltios en MATLAB, pero de PI. Y seguimos el mismo proceso de Falstad, de MATLAB y el resultado de la gráfica en MATLAB. En el resultado de la gráfica podemos ver que el Overshoot de P fue 0, el Overshoot de PI fue 23% y el PID fue 15%. También otro resultado que cabe destacar aquí es la desviación, ya que por ejemplo el P fue de 20%, en PI 28% y en PI 40%. Pasamos con la comparación del equipo de Josué para el calentamiento, ya que ellos usaron este método para poder sacar el PID dentro de su terrario para poder utilizarlo para el control de temperatura. Para empezar, aquí podemos ver la gráfica de calentamiento, que ellos usaron diferentes métodos experimentales para poder obtener esta gráfica. Y de verdad se puede notar que obtuvieron buenos resultados, ya que alguna característica de las gráficas de calentamiento es que van de subida. Después de ahí, mi compañero pudo detectar TI y T2, que pues es lo más destacado en estas ecuaciones para poder sacar la planta. También tuvo TAU, TETA y K para poder sacar la planta, que aquí la podemos ver ahí en la esquina inferior de la esquina de la imagen. También sacó KP, KI y KD para poder sacar el PID de este calentamiento. Podemos ver la configuración de MATLAB y por abajo podemos ver el resultado que le dio en MATLAB de la gráfica. Acá podemos tener el control digital de calentamiento, donde podemos observar que mi compañero utilizó esta configuración en MATLAB para poder obtener este resultado de gráfica. Y por último se pudo obtener la ecuación esta, esta ecuación que se puede ver en la última, que esa fue la que se metió al microcontrolador para obtener el PWM necesario para que esta sea automatizada y poder usarlo como PID dentro del terrario para controlar la temperatura en calentamiento. Acá tenemos la comparación, pero en enfriamiento, que básicamente fue casi el mismo proceso, pero al revés. Ya que ahora podemos observar una gráfica que va en declive, lo que quiere decir que es una gráfica buena, porque la característica de esta gráfica de enfriamiento es que esta va en declive. Lo que quiere decir que se obtuvieron buenos resultados dentro de esta experimentación para poder empezar a sacar la planta. Donde también, y lo mismo que el anterior, se tuvo T1, T2, Tau y Teta para poder sacar la planta que se ve en la esquina inferior de acá, de la izquierda. También se obtuvo KP, KI, KP, KI, KD para obtener el PID, donde mi compañero utilizó esta configuración del MATLAB para después obtener esta gráfica de resultados en la esquina inferior derecha. Después, lo mismo para el enfriamiento, también usó el control digital de enfriamiento, donde usó casi la misma configuración del MATLAB, solo que usando este tipo de planta que es de enfriamiento. Entonces, él obtuvo esta gráfica de la derecha y gracias a ello se pudo obtener esta gráfica, esta gráfica y esta ecuación, donde esta ecuación fue para poder controlar la temperatura en enfriamiento dentro del terrario. Lo que quiere decir que tuvo buenos resultados, ya que gracias a estas ecuaciones de calentamiento y enfriamiento, se pudo cumplir con el objetivo de poder controlar la temperatura, gracias al procedimiento que se tuvo con las ecuaciones y sobre todo en MATLAB y también las experimentaciones. Con eso se puede concluir que se cumplió el objetivo de mi compañero y es un buen método para aplicarlo a cualquier PID que se quiera realizar. Muchas gracias.